Hola, yo soy Manolo Rosa, soy ProMaster Organic Nails y en esta ocasión quiero presentar para ustedes un diseño en estileto con unos colores muy claritos que estoy seguro que van a ser de su agrado. Vamos a trabajar. En este caso yo ya trabajé la técnica de reversa con el acrílico petal de la colección Bright y la forma para escultura también ya está colocada para trabajar una punta estileto. Recuerden que la vamos a colocar de la misma manera que sería para una punta de lanza, ligeramente inclinada como podemos ver en el lateral y completamente cerrada en el frente. Voy a trabajar ahora la punta comenzando con un Organicolor que es el Metallic Coral, un color coral satinado también con una textura metálica y lo voy a utilizar para marcar la línea de sonrisa formando como una coronilla. Pero difuminada hacia la punta. Vamos a marcar primero las anclas de tensión y luego desvanecemos ligeramente hacia el frente o hacia el borde libre de la uña. Voy a colocar un poquito más del lado izquierdo para alcanzar a rellenar por completo las anclas de tensión que ya tengo previamente marcadas con la técnica de reversa. Recuerden que desde aquí es importante ir haciendo angosta en nuestra aplicación para evitarnos problemas a la hora de limar. Voy a trabajar ahora con dos colores de la colección Seasons que son el Frost, que es un color palo de rosa, con el color Mist, que es un color Camel. Voy a comenzar con el Frost tomando una perla y colocándola en el centro de la uña para desvanecerla tanto hacia área de cutícula, hacia la sonrisa, invadiendo un poquito el Metallic Coral y de la misma manera también hacia la punta. Con cada aplicación y con cada perla que yo voy trabajando, voy marcando los laterales de mi uña estileto, compactando el acrílico y voy a completar la punta con el acrílico Mist. Coloco una perla más pequeña y desvanecemos también hacia la parte superior. La punta estileto recuerden que no termina completamente picuda, como sería el caso de la punta de lanza, sino que puede terminar ya sea ligeramente ovalada o cuadradita, pero siempre cuidando que la punta no mida más de un milímetro de ancho. Vamos a recoger el acrílico en laterales y voy a dejar a que seque por completo para poder trabajar unas líneas con los Nail Art Pen. Una vez que ha secado por completo la base de acrílico, vamos a trabajar con Nail Art Pen en color café, con la brochita. Retiro en la boquilla todo el exceso de esmalte y voy a trazar primero una línea, puede ser de manera diagonal o de manera recta, a lo ancho de la uña. Especialmente en lo que es la punta donde colocamos el color Mist. Posteriormente voy a trabajar unas líneas muy delgaditas, de manera paralela hacia la punta, saliendo todas del primer trazo que trabajamos. Se pueden ir encontrando un poquito. Aquí vamos a hacer otra. Ya que trabajamos estos trazos, vamos a esperar unos segunditos a que seque. Voy a ir preparando aquí el acrílico cristal, en este caso es de secado rápido. Y monómero. Para comenzar con el encapsulado. El diseño en la base es muy sencillo como podrán darse cuenta. Yo les recomiendo que puedan utilizar también, dependiendo el gusto de su clienta, algún glider o algún artículo de decoración, tal vez como colitas de sirena o algún pedacito de hoja de oro para que puedan darle más brillo. Voy a trabajar ahora, con el acrílico cristal, encapsulando desde la línea de sonrisa, recordándoles que este tipo de puntas que son más angostas, deben de llevar un peralte un poquito más prolongado y más pronunciado, para que de esta manera puedan tener mayor soporte y ofrecer nosotros también mayor durabilidad y calidad de nuestro trabajo. De esta manera voy a continuar encapsulando hacia toda la punta. Una vez que ha secado por completo el encapsulado, voy a comenzar a limar, retirando la forma para escultura y comenzando con los laterales bajos o faldones. Aquí el limado recuerden que va a ser completamente en B, para pronunciar nuestra forma en estileto. Y en este caso no tenemos que dejarla tan afilada, recuerden que la punta puede realizarse de una manera semirredonda o la pueden hacer también completamente cuadradita. Posteriormente voy a ir hacia la superficie para darle el terminado con un limado envolvente. Una vez que terminé de limar, voy a pulir con la lima spongy 180-180 para retirar todos los rayones en la superficie. Y voy a limpiar con synergy wipe, dejando completamente limpia toda la superficie de la uña y también por la parte baja los residuos de acrílico. Y ahora vamos a trabajar una lúnula en la parte superior con el nail art pen en color dorado, pero también vamos a auxiliarnos del glitter shimmering sand. Fíjense bien cómo lo vamos a trabajar. Primero voy a tomar el nail art pen en color dorado y con la brochita vamos a marcar el contorno de la lúnula dependiendo la figura que queramos lograr. En este caso vamos a trabajarla, una lúnula abstracta, en un lateral, de manera triangular, pero puede ser en la forma que ustedes quieran. Ya que tengo los contornos, ahora voy a trabajar con el nail art en la parte interior, rellenando por completo esta figura. Ahí está, procurando que no quede ningún espacio vacío. Y mientras sigue fresco, voy a ocupar el glitter shimmering sand, voy a colocarlo por debajo de la uña. Y con mi empujador para cutícula voy a tomar una pequeña cantidad del glitter para espolvorearlo directamente sobre el esmalte. En pequeñas cantidades para que no desperdicien el producto. Ahí está. Posteriormente vamos a sacudirlo de igual manera dentro del envase. Y pueden ver cómo queda completamente adherido el glitter teniendo un brillo bastante intenso. Para retirar los excesos que hay en los laterales, les recomiendo que puedan auxiliarse de un poquito de monómero con su pincel Design Sculptor. Para limpiar tanto los excesos de glitter, como en el caso de haberse pasado un poquito con el nail art pen, también pueden retirar estos excesos. Ahí está. Retiramos. Y en la piel lo pueden retirar con el Synergy Wipe para que no esté en contacto con el monómero. Antes de darle el terminado, voy a utilizar de nuevo el nail art pen color café que utilizamos en la base. Y vamos a delinear únicamente de una manera muy delgadita. Los contornos de esta lúnula en la parte superior. Ahí está. Trabajar las lúnulas de esta manera es muy interesante puesto que pueden cambiar también un diseño en el retoque. Y le pueden dar una vista bastante glamorosa. Vamos a dejar a que seque perfectamente. Yo les recomiendo que antes de colocar el finish, se aseguren de que ya el glitter está adherido o incluso puedan presionar muy ligeramente con sus dedos, limpios por supuesto, para que puedan incrustarse y de esta manera a la hora de colocar el finish gel, no se los traigan y no se ensucie toda la demás superficie. Vamos a esperar unos segunditos a que seque. Ya que ha secado por completo el nail art pen que colocamos en la lúnula, recuerden, pueden presionar muy ligeramente ya que esté seco para que se incruste bien. Y vamos a colocar la capita ya tradicional de Protein Bond en área de cutícula asegurando la adherencia del terminado que será el finish gel. Vamos a colocarlo. Voy a contornear primero la lúnula, como cuando trabajamos 3D que únicamente la contorneamos y pasamos el finish gel por alrededor. Y finalmente voy a colocar el finish gel sobre la lúnula de una manera un poco flojita. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí vamos a dejar curar en lámpara UV de 36 watts de 2 a 3 minutos. Una vez que transcurrió el tiempo de curado en lámpara UV, retiramos. Les recomendamos, como siempre en Organic, que puedan terminar sus servicios con un aceite para cutícula con aroma, en este caso, vanila. Y de esta manera queda terminado nuestro diseño con una lúnula brillante hecha con el Glitter Shimmering Sand. Gracias. 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 Gracias por ver el video.